Y ahora que ya conocemos las matrices, veamos qué operaciones podemos definir con ellas y qué estructura tiene como conjunto. Comencemos con la suma. Así, dadas dos matrices de dimensiones m por n, a y b, definimos la suma de matrices como la matriz cuyos elementos son la suma de los elementos de la misma posición en las matrices a y b. Y ahora que notemos la igualdad de las dimensiones, así como que si a y b tienen coeficientes en un cuerpo k, la suma de las dos matrices también tiene coeficientes en el mismo cuerpo k. Veamos algún ejemplo. Si tenemos estas dos matrices de dimensiones 2 por 3, puesto que hay dos filas y tres columnas, está claro, acabamos de decir que la suma tendrá también la misma dimensión. Para calcular el elemento que habrá en la primera fila, en la primera columna, miraremos los elementos de la primera fila y la primera columna, los sumaremos y el resultado será el que estábamos buscando. Lo mismo para calcular en la primera fila, segunda columna, nos iremos al elemento de la primera fila, segunda columna de la matriz a, el de la b, los sumaremos y ese será el resultado final. De la misma manera, procedimos para calcular el resto de la suma de las dos matrices. Veamos cómo definir la multiplicación escalar. Si tenemos un elemento alfa del cuerpo y una matriz a, definiremos el producto escalar entre alfa y a, de la siguiente manera, multiplicando cada uno de los elementos de a por alfa. Observar también el tema de las dimensiones, como ha pasado anteriormente, mantendremos el resultado final, será una matriz de las mismas dimensiones que la matriz a, y también que si la matriz tiene coeficientes en k, recordar que allí también era donde pertenecía el elemento alfa que hemos considerado, la matriz resultante también tiene coeficientes en k. Veamos un ejemplo. Si consideramos como el cuerpo finito de tres elementos, esto es, tendrá como elementos 0, 1, 2, las tres clases de equivalencia, observar que si consideramos alfa como 2 y la matriz a que sea de una única fila y dos columnas, con los elementos 1 y 2, recordad que estamos hablando de clases de equivalencia, el producto será el primer, el elemento de la primera fila, primera columna, será el producto de 2 por 1, con lo cual obtenemos 2, y el segundo elemento será 1, puesto que es 2 por 2 son 4, pero recordad que estamos utilizando aritmética modular, estamos en el cuerpo finito f3. Así pues, si calculamos la división entera como ya hicimos en el módulo 2, este sería, la clase representante sería 1. Es importante remarcar que no todas las matrices se pueden sumar. Por ejemplo, las matrices deben tener las mismas dimensiones, y como hemos comentado anteriormente, también los coeficientes deben pertenecer al mismo cuerpo. Por ejemplo, las matrices A y B no se pueden sumar. Observar que la primera tiene dimensiones 2 por 2, dos filas, dos columnas, y en cambio la segunda, dos filas y tres columnas. Podríamos pensar que la B además tiene coeficientes en los reales, pero recordad que los reales son un subconjunto de los números complejos, así pues, en realidad podemos pensar que esta matriz tiene coeficientes complejos. Por lo que el inconveniente principal para sumarlos son las dimensiones. Las matrices C y D sí que tienen la misma dimensión, pero en cambio observar que los cuerpos donde están sus coeficientes son diferentes, y no existe ningún tipo de inclusión entre el cuerpo finito de dos elementos y los complejos. Otra operación básica es el producto de matrices. Veamos un sencillo ejemplo donde la matriz representa las ventas diarias de café en kilos en tres tiendas de una ciudad que representan las diferentes filas. Y puesto que hay tres tipos de café diferente, se han separado las ventas según su variedad, robusta, mezcla o arábica. Así, interpretaremos que en la tienda 1 se han vendido 12 kilos de café de la variedad robusta, 34 de la mezcla y 25 de la arábica. De la misma manera, 24 kilos de robusta en la tienda B, donde también se han vendido 50 de mezcla, 78 de arábica. Y de la misma manera razonaríamos con la tercera tienda. Supongamos además que el precio por kilo de la variedad robusta es de 1 euro el kilo, el de mezcla 2, y el de arábica 3 euros por kilogramo. Para calcular las ventas totales diarias en cada una de las tiendas, podemos proceder de la siguiente manera. Para la tienda 1 lo que podemos hacer es calcular, hemos vendido 12 kilos por euro el kilo, más 34 por 2, puesto que vale 2 euros por kilogramo. En la variedad mezcla. Y 25 por 3, obteniendo al final 155. Si hacemos lo mismo con la segunda de las tiendas y con la tercera de las tiendas, podréis observar que las ventas totales han sido estas dos que marcamos aquí. Estos cálculos, de hecho, corresponden a lo que se llama multiplicación de matrices, que se efectúa de la siguiente manera. Comencemos con la definición. Supongamos que tenemos dos matrices, A y B, con coeficientes en un cuerpo K. Observar, además, la dimensión de las matrices. Por un lado, la matriz A ha de tener dimensión M por N, y la otra matriz, la otra matriz del producto B, ha de tener dimensión N por R. Observar, pues, que la A tiene el mismo número de columnas que filas B. Definimos la matriz A por B, que será una matriz C, que tendrá dimensiones, el número de filas de A y el número de columnas de B, esto es M por R. Lo definimos, esta matriz C, con coeficientes C y J. Veremos cómo calcular cada uno de estos coeficientes C y J. Si A la expresamos de esta manera y B de esta otra, calcularemos C y J, la posición fila I, columna J de la matriz producto. Cogeremos la fila Iésima de A, la columna Jésima de B. Calcularemos dos a dos el producto de sus elementos. Observar que hemos dicho que tenían la misma dimensión, una en columnas de A que en filas de J, con lo cual podremos multiplicar A y 1 por B, 1 y. Y finalmente los sumaremos todos. Este será el elemento de la fila Iésima, columna Jésima, del producto de matrices A, B. Puesto que acostuman a ser notaciones relativamente largas, en muchas ocasiones notaremos el elemento C y J utilizando la notación del sumatorio. Recordad que esto remarca que sumaremos todos los elementos A y K por B, K, J, donde K empieza en 1 hasta N, es decir, con K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, K igual a 4, hasta K igual a N. Y cada uno de estos es uno de los sumandos de este sumatorio. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos estas dos matrices y queremos calcular su producto. La primera de las matrices es una matriz de tres filas por dos columnas y la segunda de dos filas por dos columnas. Puesto que el número de columnas de la primera es igual al número de filas de la segunda, podemos realizar el producto que tendrá dimensiones 3 por 2. Para calcular el primero de los coeficientes, el correspondiente a la primera fila, primera columna, consideramos la primera fila y la primera columna de las matrices primera y segunda respectivamente. El elemento C1,1, que hemos notado de esta manera, será menos 1 por menos 3 más 3 por menos 4. Si realizamos los cálculos es menos 9, con lo cual sustituimos este valor de aquí por su valor real, menos 9. Vayamos a calcular ahora C1,2. Es un elemento que está en la primera fila, segunda columna, con lo cual necesitaremos los elementos de la primera fila de la primera matriz y la segunda columna de la segunda matriz. Si realizamos los cálculos, será menos 1 por 2 más 3 por 1, esto es 1. Si sustituimos, obtenemos esto de aquí. Vayamos al siguiente elemento, el de la segunda fila, primera columna. Necesitaremos, pues, la segunda fila de la primera matriz y la primera columna de la segunda. Si realizamos los cálculos, será 4 por menos 3 más menos 2 por 1, esto es menos 14. Y sustituimos, yo tenemos ya 3 de los 6 valores. Si sustituimos, tendremos ya la mitad de los valores de la matriz que estamos buscando. Para el C2,2 necesitaremos la segunda fila en la segunda columna. Marcada con este color, realizamos los cálculos, 4 por 2 menos 2 más menos 2 por 1, esto es 6, que sustituimos, y finalmente vamos a calcular la última de las filas de la matriz producto. Para ello necesitamos la última fila de la primera matriz y la primera columna de la segunda matriz. C3,1 será 5 por menos 3 más 0 por menos 4, esto es menos 15. Si sustituimos, solo nos queda el último de los elementos, que serán la última fila, segunda columna. Y si realizamos los cálculos, 5 por 2 más 0 por 1, esto es 10. Sustituimos, y esta es la matriz resultante del calcular el producto de las dos matrices que nos habían dado. Y permitidme remarcar de nuevo que en el producto de matrices A y B, si A tiene dimensiones m por n y B tiene dimensiones n por r, es necesario que las columnas de A coincidan con el número de filas de B y que la matriz resultante tendrá dimensiones m filas y r columnas. Veamos qué operaciones podemos definir con el producto de matrices. Supondremos que tenemos tres matrices A, B y C a coeficientes en un cuerpo K y de dimensiones n por n. Observar que estamos considerando n por n, es decir, matrices cuadradas y no matrices de m filas y n columnas, como antes. Lo hacemos así simplemente para simplificar. Si no, en algunas de las propiedades estaría definidas, pero deberíamos utilizar demasiados nombres de matrices, notaciones diferentes y por no complicarlo todo, hacemos esta suposición. Cualquiera de las propiedades, siempre y cuando el producto esté bien definido, es decir, tengamos las filas y columnas, las dimensiones adecuadas, se cumplirán estas tres propiedades. En primer lugar, la asociativa, donde podemos asociar de estas dos maneras diferentes manteniendo el producto de las matrices. Y vuelvo a recordar que en particular esta propiedad está bien definida si las dimensiones son correctas. El producto es asociativo, pero no es conmutativo. Esto es, no se cumple en general que A por B sea igual a B por A. Veamos un ejemplo. Si consideramos el producto de estas dos matrices, su resultado es esta otra matriz y si nosotros lo único que hacemos es intercambiar el orden de las matrices, el resultado es esta otra matriz que es completamente diferente a la matriz que acabamos de calcular. El elemento neutro será aquella matriz de dimensiones n por n o coeficientes en K de manera que multiplicada por cualquier matriz A el resultado no varía. Es decir, es la propia matriz A. Esta matriz existe y es la identidad de dimensión n, está claro. Recordad que la identidad tiene unos en la diagonal principal y ceros en el resto de la matriz considerando el cero como el elemento neutro del cuerpo K. Se cumple la distributiva del producto respecto a la suma tanto a la derecha como a la izquierda. Esto es, dadas tres matrices A, B y C, se cumple esta igualdad y esta de aquí. Con estas propiedades diremos que el conjunto de las matrices de dimensiones n por n a coeficientes en un cuerpo K tiene estructura de anillo no conmutativo. Y antes de acabar un par de preguntas. La primera de ellas, dadas estas matrices donde observar que el cuerpo sobre el que estarán los coeficientes es el cuerpo de los enteros módulo 3, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son ciertas? Bien, espero que veáis que la segunda es cierta, puesto que efectivamente si realizamos el producto obtenemos la matriz en Z módulo 3, 0, 2, y la tercera también lo es, puesto que B más C, sumando componente, componente, sumando cada uno de los elementos en la misma posición de B y de C, obtendremos la matriz 1, 1. A no es igual a B por C y simplemente mirando las dimensiones ya podemos llegar a tal conclusión. Y antes de pasar al siguiente vídeo, os recomendamos de que, dadas estas matrices, intentéis calcular siempre que sea posible estas operaciones, lo que os permitirá tener cierta agilidad en realizar los cálculos de matrices, que nos será útil a lo largo de este módulo y del curso en general.